Soy Probi Octavio Doble, soy el inicio de Gano de Extensión, Comunicación e Informatización de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Y además el proyecto de robótica educativa para niños y jóvenes que desde nuestra facultad se ha lanzado y está en inscripción en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de su participación en este evento? A ver, la idea que nosotros estamos manejando es promover el uso de las tecnologías de robótica como parte de la transformación digital para tratar de llegar a los que en el futuro serán los especialistas y los ingenieros encargados de manejar este tipo de tecnologías. Nosotros tenemos una alianza estratégica con OpenCoup, específicamente con OpenCoup de Villaclar, pero quisiéramos tratar de, a través de las infraestructuras que tiene OpenCoup creada ya a lo largo del país, y la experiencia y el conocimiento que desde la carrera de ingeniería automática pues se les brinda a los estudiantes pues diversificar entonces el uso de la robótica educativa para poder llegar incluso en un sueño a las comunidades de las cuales salieron esos estudiantes que en la actualidad forman parte de la carrera en nuestra universidad. Y como la comunidad, digamos, de ingeniería automática es tan estrechita en el país, únicamente se estudia en tres universidades, en la nuestra, la Universidad Central de las Villas, en la Cruz A.E. y en la Universidad de Oriente, pues ¿por qué no tratar de extender estas propuestas, estas iniciativas, para que entonces a través de estas universidades también puedan llegar a comunidades alejadas, bien, de los grandes núcleos populacionales, o poblacionales, perdón, de estas tecnologías a los niños y jóvenes también. ¿Y qué impacto o beneficio se espera obtener con la presentación de estos productos aquí hoy? Mira, básicamente lo que nosotros quisiéramos es tratar de promover a los empresarios en aquellos, digamos, entes que se encargan de comercializar el uso de estos kits, el tema de que puedan establecer alianzas, donaciones con las universidades y puedan entonces promover esta tecnología a nuestros estudiantes. Pues entonces, la idea sería promover el uso de estas tecnologías para que nos pueda llegar y se pueda entonces ver, mostrar que nuestros estudiantes puedan enseñar aprendiendo, o puedan aprender enseñando, que sería la idea, ¿está bien? Ellos, de alguna manera, tendrían que aprender porque sus proyectos de curso de asignatura, que están relacionados con el uso de la robótica, porque de alguna manera les toca, pero bien, por su cultura de la profesión, pero lo harían, no con un objetivo, o digamos, con un objetivo ya bien enfocado. O sea, yo estoy enseñando a los niños a usar esta tecnología y de esa misma manera aprendo yo como estudiante a usarla y de alguna manera interactuar con aquellos usuarios finales de la tecnología. ¿Y qué desafíos ha presentado este proyecto también en el contexto actual? Los desafíos son muchísimos. En principio, fíjate, hay una cuestión económica, muy básica, y es que si no se vienen los kits, pues evidentemente nosotros no podemos pensar en poder llegar a una mayor cantidad de personas. ¿Está bien? Por lo tanto, y acceder a los kits se vuelve muy complejo. Lo que estamos promoviendo acá, con ese carrito que anda por ahí hecho, es muy gracioso, le llama mucho la atención, hecho de cartón, es que, mirá, esto lo hicieron nuestros muchachos, nuestros estudiantes, pero el día es que también lo hagan los niños. ¿Está bien? Porque con material reciclable se puedan hacer elementos de este tipo, o incluso algunos más sencillos, como pudieran ser una muñequita, que es tejida por la abuelita, que es tejida por la mamá, por la tía, y que simplemente podamos tener dentro de un sintetizador de voz que responda a determinadas acciones. Esto, nuestra experiencia, es que desde la perspectiva del niño, provoca una alegría en los niños. Y aquí hemos visto que no solo provoca alegría en los niños, sino en los adultos de diferentes edades que andan por acá caminando, pues evidentemente les llama la atención. Por lo tanto, eso nos crea, o sea, los nombres de los hijos, enormes, y creemos que, a pesar de tener muchísimos retos, nos impulsan a seguir adelante. ¿Qué oportunidades ofrece este evento a la presentación de proyectos como este que está haciendo usted? Creo que es una plataforma de presentación relevantal. O sea, tienes concentrado en un mismo lugar a muchos empresarios, a muchas entidades de las dos partes. O sea, a aquellos que ofrecen servicios, a aquellos que ofrecen productos, e incluso, como está la población, pues también tenemos usuarios finales. Por lo tanto, yo creo que, chocando o interactuando todas las partes, sería o es una manera de poder acceder a una solución, o por lo menos a poder avanzar en el sentido que nosotros deseamos. Bueno, ¿cuáles serían las expectativas de crecimiento y desarrollo en el ámbito tecnológico en Cuba en los próximos años para usted? Las TIC tienen que convertirse en cosas como estas, que ya están al alcance de los niños, que en el mundo se usa muchísimo. Por ejemplo, nosotros usamos un controlador de la tecnología Arduino y estos kits en el exterior, digamos que no tienen un precio demasiado elevado desde la respectiva una empresa. Por lo tanto, si ellos ven que puede ser de utilidad para su hijo, para su sobrino, para su hermano, pues nada, es la manera que nosotros estamos tratando de conmover, incentivarlos. Mira, estamos mostrando que esto es posible, que hay que perder el miedo, que hay que romper las barreras y que podemos avanzar.